Vivo en un mundo de hielo Me quema el frío y no puedo Pagar la deuda adquirida De tantos años de vuelo En aflojo pantalón Visten así en el infierno Hoy escribo otra canción Para sortear el fuego Me ha alcanzado la metralla De mi guerra contra el mundo Soy pequeño casi nada Hago lo que debo y punto No lo dejo pa' mañana Y tu sonrisa me inspira Y armonía con el todo Yo he escondido mi vida En un mundo muy lejano El de la risa torcida El de mil noches en blanco Y lagunas inmensas Y millones de chascos De perder la cabeza Sorteando los charcos Y mi coco encharcado Mil millones de tragos Esta fue la comida Esta fue la comida Que duró veinte años Ahora soy el escriba De mi loco encerrado De mi loco encerrado Y en un mundo muy lejos Y en el mundo muy lejos De mi loco encerrado Y en el mundo En el mundo muy lejos